Bueno, no sé si te sacaste la espina hoy, te diste un gusto grande de estar palo y palo con los mejores. Me parece que sí, estoy mejor, estuve mejor. Hoy estuve un poco mejor psicológicamente, más que nada pude controlar más lo que fue el público, más lo que fue mis emociones, pero lo de palo y palo te lo discuto. Siento que hoy no estuve al nivel, pero que lo tengo. Siento que podía haber hecho un récord olímpico, siento que podría haber mejorado marca, pero no se dio. Y eso es lo lindo, que hay que seguir buscándolo hoy, por ende tengo que seguir entrenando fuerte. Y nada, para eso estoy acá y yo me divierto haciendo eso. Y hay gente que se divierte estudiando, yo me divierto, boludeando, perdón la palabra, boludeando acá, tratando de que la gente se emocione con lo que hago, tratando de que la gente me siga un poco, que me apoyen y yo divirtiéndome como siempre lo hago con la garrocha. ¿Cómo llegaste desde lo físico? ¿Hubo algo que te haya perjudicado estas últimas semanas? No. No, mucha gente salió a decir que estaba lesionado o que tuve una lesión o que vengo de una lesión y no vengo de una lesión. Solo que tuve una molestia, hace más de dos años que tengo esa misma molestia, ya me la curó la licenciada Romina, la quinesióloga de la Asociación Argentina, me la desvaneció. Y estoy joya, competí con lo mejor de mi cuerpo y que puedo competir mejor, puedo competir mejor, pero que estuve en estado óptimo, estuve en estado óptimo. No hay excusas, fui yo la persona que hizo las cosas mal, nada más. La última. ¿Cómo venís de ahora en más? Digo, esto es un impulso muy grande para seguir adelante, ¿no? No es lo mismo ser olímpico que no ser. Totalmente, siempre hay que tener la motivación bien en alto, tenerla tocándote la puerta, así que yo siempre voy a estar motivado con esto que es el deporte. Me parece que nunca se acaba la desmotivación. Hoy fue un juego olímpico de la juventud, mañana va a ser un juego olímpico de mayores, un panamericano. Siempre hay cosas para divertirse más en esto que es hermoso.